Me caí de la nube que andaba Como a veinte mil metros de altura Por el poquito que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte que hay entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconder me llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a mi ingrata pérdida Que en mi cara me supo engañar Ande pues chavos Y ahora es cuando Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconder me llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo Y abrazada conmigo lloró Con ingrata pérdida Que en mi cara me supo engañar Y abrazada conmigo lloró